Monarcas Morelia Monarcas ganó tres de los seis encuentros, que le dieron un total de nueve puntos y la posibilidad de calificar y ubicarse dentro del grupo cinco. Sus rivales en esta etapa fueron Nacional de Uruguay, Sporting Cristal y Vélez, equipo con el que abrió en casa. El juego que finalizó con empate a cero sirvió como marco para inaugurar el alumbrado del Estadio Morelos. Este sería el último partido del técnico Miguel Ángel Ruso, pues para el segundo partido Rubén Omar Romano tomó el mando. Solo dos empates obtuvo Monarcas, pues en los otros cuatro partidos salió con el triunfo, ubicándose como líder del sector al sumar 14 puntos, lo que le dio el pase a la ronda de octavos de final. Olmedo fue el siguiente rival y testigo del gran momento que vivía la escuadra moreliana, pues en el juego de ida celebrado en Riobamba cayeron por goleada de 5-0. En el segundo partido Monarcas también salió con la victoria por marcador de 3-2 y así avanzó a los cuartos de final. Fue en esta fase que se detuvo el camino de Monarcas, pues América logró imponer condiciones en los dos encuentros y obtuvo el pase a la semifinal con un marcador global de 4-2. José Antonio Noriega logró destacar en esta competencia al ubicarse como sublíder de goleo con ocho anotaciones, mientras que el brasileño Alex Fernández fue el tercer lugar con siete goles. En este 2010 Monarcas Morelia buscará hacer historia y para ello necesita de tu apoyo en las tribunas. Recuerda que tu aliento nos hace grandes. Pura fuerza, pura fuerza y pasión.